Familiares del joven asesinado la madrugada de este lunes en las calles Cuenca y Afenida del Ejército al Sur de Huequil confirmaron que el responsable del crimen es su propio primo. El móvil sería pasional. Los detalles aquí con nuestro compañero José Morales. En el barrio donde lo vieron crecer le dedicaron este tricolor en homenaje a quien era el amigo. El que conversaba con la gallada y que nunca dejaba de sonreír cuando estaban entre vecinos. El muchacho que andaba por aquí se lo veía todos los días por aquí andaba. El suceso ocurrió durante la madrugada de este lunes. Paul Andrade de 30 años salió de su casa ubicada en las calles Febres Cordero y Afenida del Ejército. Llevaba entre sus manos una funda con desechos que iba a depositar en la esquina. Sin embargo, a una cuadra de distancia la muerte le llegó al interior de un auto negro. Pero era su primo, personaje que se encontraba invadido por la rabia acumulada producto de antiguos problemas. En el momento que el individuo supuestamente estaba yendo a botar basura, es interceptado por el primo. Han tenido una discusión, una pelea. Producto de la misma le causa lesiones a la altura del pecho. Nomás se vio primo por problemas de mujeres. Hace 10 años sucedió. De acuerdo con los familiares, hace 10 años, el ahora oxiso mantuvo un romance con quien era la esposa de su primo. Luego de tanto tiempo, parecía que la situación había quedado en perdón y olvido, pero en medio de las agresiones, el victimario se encargó de dejar en claro que su accionar respondía a esos hechos del pasado. Informó José Morales.